En este tutorial vamos a aprender cómo hacer un folleto en la aplicación de Microsoft, llamada Publisher. Para poder ingresar, primero haremos clic en Inicio. Luego nos dirigiremos a todos los programas. Cuando se despliegue el menú, clicaremos en Microsoft y dentro de este haremos clic en Publisher. Cuando inicie el programa, tendremos acceso a una gran cantidad de plantillas. En este tutorial trabajaremos con folletos. Para seleccionar Publicación, haremos clic sobre la carpeta Folletos. La carpeta Folletos ofrece una gama interesante de diversos modelos de folletos. Para seleccionar la plantilla que más se ajusta a nuestra necesidad, hacemos clic sobre la plantilla elegida. Y luego damos clic en Crear. Una vez creado el folleto, observaremos que éste posee dos caras. Seleccionaremos la página 1. Una vez seleccionada la página, podremos utilizar las herramientas para introducir o modificar textos e imágenes. Para poder trabajar con la otra cara del folleto, deberemos hacer clic en Página 2. Una vez allí modificaremos los textos y las imágenes necesarias para que se ajusten a nuestro proyecto. El proyecto finalizado queda con cara 1 y cara 2. El paso posterior será imprimir. Luego doblaremos por las líneas y obtendremos la forma final del folleto. Muchas gracias por su atención.